Los directos los hago en mi canal de Twitch. Enlaces en la descripción. Tenemos cosas pendientes. Volvemos, recapitulamos un poco porque el baile a veces nos hace perder un poco los estribos y el hilo del directo. Pero recapitulamos. Al descubierto 2002 Antena 3, programa de Santi Acosta. ¡El cabezón! De Santi Acosta, en el que se hacían ciertas cámaras ocultas para denunciar o evidenciar ciertas malas praxis, malos comportamientos o directamente estafas al consumidor. La encuesta ha decidido que edites el vídeo, que no lo resubas. He visto la encuesta y como me he liado, no he visto el resultado. Vale, vale, pues lo tengo en cuenta. Lo tengo en cuenta que la familia, la familia ha hablado. Vale, entonces, en este caso, 2002 Antena 3, al descubierto, estaban tratando las estafas de los videntes, pero más concreto, o al menos al principio del programa, era más concreto las estafas telefónicas de 906. Esto que ahora ya son 806, creo que hubo como un cambio, no sé exactamente en qué ley o en qué les prohibía utilizar los 906. Ahora son 806, que son todos los de pago. Total, que estos valían, pues, 120 pesetas, algo así, por minuto, y ganaban un montón de pasta. En el plató teníamos a, mira, teníamos aquí a Javier Nart, teníamos al vidente, que fue el primero, que creo que no lo dijo, lo dijo así por encima, pero yo me quedé con el dato, que fue de los primeros que montaron agencias telefónicas para tarots. También estaba, bueno, el Tomás Roncero, el suite Tomás Roncero, que era el periodista este que metía caña. Estaba Ángel de Vicente, de Año Cero. Bueno, esto lo vimos ayer. ¡Ya estamos! ¡Déjame en paz! ¡Hostia, con la publicidad! Tengo que mirarme esto, ¿eh? Me he instalado algo que me está metiendo publicidad a saco. Invasiva en mi ordenador. Dicho esto, nos quedamos más o menos por la mitad, y vamos... Eso es porno, tío. No, he explicado qué era, ¿eh? Así que, a ver, estoy libre de pecado. Dice algo de que si soy impotente, que la solución aquí. Pero es que, ¿cómo? ¿Cómo lo han sabido? A ver, vamos, vamos, nada, dejémonos de gilipolleces. Entonces, vamos a arrancar, continuamos con el descubierto, estafas, evidencia. Ya os he puesto en contexto. Quien no llegó, se puede ir al canal o al directo de ayer, aquí mismo en Twitch. O, mejor, a mi canal secundario, que lo resubí, justo lo he resubido y a las 8. ¡Vaya vamos! Gente, es que si tienen esperanza, la esperanza están en ellos y en sus semejantes. Vale, vale. Nos metemos a tope, ¿eh? Ni en una gallina degollada. Ni en los planetas puestos en fila. Ni en coñas palineras de semejante calibre. Oye, las bromitas de la publicidad la aguanto 5 minutos, ¿eh? Y así, si no, Enfermero y Harry empiezan a banear. No se dejen ustedes el dinero en manos de golfos. ¿Dónde está mi vape? Venga. Vamos a darle ahora la palabra a Alfonso y a Pilar, que apenas están pudiendo hablar como el radio de estas líneas, muchas veces te habrás encontrado con ese problema. Me he encontrado con casos muy similares a los que he visto aquí. ¿Dramáticos? Mucho. Entonces, yo siempre tengo que decir que nunca he ido engañando. Nunca. Manejo el tarot, manejo videncia. Tengo hecho... Bueno, he tenido la... La osadía. La suerte o algo. La osadía. De tener en mi consulta a personas famosas. Guau. Mírame, los famosos son imbéciles como cualquier otro. Sí, sí, sí. Mírame a mí. Y no soy famoso, también soy imbécil. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado, ¿eh? Punto para Nart. Este es punto para Nart, vamos, de manual, ¿eh? A deportistas... A ver, qué bueno, tío. Los famosos gilipollas también, ¿eh? También gilipamos los gilipollas. No te dan carnet de que soy mejor que el resto, ¿eh? Tontos, pero no tiene nada de la culpa a ellos, ¿no? Se lo diré a Cota la próxima vez que lo vea. No, no, pero... Pilar, tú cuando has llamado a uno de estos teléfonos de evidencia, ¿se notaba que al otro lado había alguien que no sabía? Bueno, yo él me contaba en una película y yo evidentemente me la creía. De todas formas, la... Esta mujer se había gastado medio millón de pesetas, 500.000 pesetas, decía, ¿no? De la época se había llegado a gastar. Creo que era el total, más o menos, aproximadamente, de lo que llevaba... Esta era una víctima. Una víctima del 906. Gente que suele llamar a un 906, que acude a un vidente, es gente que tiene problemas. 500.000 pesetas suena grosso, ¿eh? Pero 3.000 euros sí que es verdad que suena un poquito... La persona tiene un problema. Vamos, Pilar, lo importante es salir. ...te dice lo que tú quieres escuchar. Es como una terapia. Es una terapia, pero yo os digo una cosa, es muy triste. La terapia es una cosa muy seria, más seria que la matemática. Vamos a dejar terminar a Pilar, por favor. Está haciendo mal el programa, ¿eh, Javier? A mí me han colgado el teléfono precisamente por no quererle decir lo que él quería escuchar. Ya, pero es que a mí y a mucha gente se le han caído realmente las lágrimas. Las lágrimas porque yo llamo a un teléfono, vamos a centrarnos en la evidencia de un 906, y que no nos hagan ni caso. Porque fulanita nos ha dicho, o la televisión, o los medios de comunicación, en radio, en prensa, lo que sea, que te van a solucionar tu futuro. Y una persona está desesperada... Perdona, sí, sí, es así, lo hemos visto. Es así. Y eso es una estafa radical. Y la gente, la gente, no sabemos si nos estáis engañando o no. Cuando nos llegan las facturas es cuando nos damos cuenta de que sí nos habéis engañado. Pues tengo que aclarar algo muy importante ante toda España. El tarot no soluciona el futuro. El tarot ayuda a ver algo del futuro. No entiendo dónde vienen los aplausos, ¿eh? Perdón, el tarot no soluciona el futuro. No, la persona, la persona, lo soluciona ella. La persona, perdona, el que ponga ese eslogan en su publicidad, yo estoy de acuerdo que no soluciona el futuro. Es el sweet formarroncero que decía. No, perdón, te descubre el futuro, en parte, te descubre el futuro. Ningún futuro. Es bueno. El futuro negro cuando llega la factura. Alguien lo sabe, Delta. Hay preguntas de quien sabe quién fue el primero en el 1-0-6 aquí en España. No, 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 no me queda acuerdo. No sé quién es. Lo de solucionarte el futuro lo soluciona la persona. Nunca, nunca. De la cabeza de la persona. Rara vez descubre el futuro. Porque todavía está en manos de uno y de Dios. Eso es imposible. Juan Carlos, tú estás opinando o estás ofendiendo. Yo que hablo. No, 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 no. Perdón. ¿Qué verdad? Es subjetiva. No existe la verdad. Existe tu verdad. Tu verdad. La de Javier Nart, la mía. No, es tu verdad. Es subjetiva, por favor. Si no todos estallamos los días de Yéndonos el Futuro. Vamos a centrarnos en… Enrique de Vicente, recordemos que está a favor de la evidencia, pero a medias. Es como, sí, pero no. Pero dime dónde es la espirulina. La investigación. Juan Carlos. Para solucionar el futuro. Juan Carlos. Claro. Es que es razonable. Juan Carlos. Me estás viendo. Gracias. Vamos a llevar un poquito el debate, porque si no la gente que está en casa no se entera mucho. Entonces, vamos a centrarnos… Qué manera más elegante de decir, Juan Carlos, cállate la puta boca, que nos da igual, tío, tu puta vida. Que te hemos traído para que expliques tres cosas y estás explicando 15. En la investigación que hemos visto, estamos en la empresa que maneja las llamadas de Octavio Aceves, de Rosacobo y del ermitaño. Vamos a centrarnos ahí ahora y vamos… Yo creo que lo mejor es que sigamos con la investigación y veamos ahora cuál es, en una visita a Octavio que hizo nuestra reportera, la misma. Vale, os sigo poniendo contexto para los que no estaban ayer. Había una chica que se fue al consultorio de Octavio Aceves para pasar, pues, consulta, ¿no? Que leyes las cartas o lo que adivinas el futuro o lo que coño hagan ahí. Y allí mismo le dijo, tengo una amiga que tira las cartas, tal, y este le dijo, corazón, dame su número y que llame al ermitaño, que es muy conocido y que diga que venga de mi parte. Esta chica le dio el número a Octavio Aceves, Octavio Aceves le dio el número a esta chica que esta, a su vez, se lo dio a su amiga y esta, pues, se fue a conocer al ermitaño, ¿no? Que es como el super empresario, el super entrepreneur que ha montado un imperio de la estafa o de la lectura de cartas de tarot telefónicas, ¿vale? Estábamos en este punto, la chica pasó la entrevista y fue contratada dentro de lo que sería, pues, el universo ermitaño. Y ahora continuamos con lo que continúa. O sea, joder, continuamos, pues, con la otra parte de la historia. Que ha trabajado con él, o para él, mejor dicho, para Rosacobo y para el ermitaño, más de un mes contestando sus llamadas telefónicas para ver exactamente hasta qué punto conoce, está implicado en lo que hay de trasfondo en esa empresa. Y vamos a ver también lo que opina de otro famoso vidente, Rapel. ¿Y la dirección o algo para que ya vaya con el currículo? Sí, te lo doy. Ah, pues, perfecto. A ver, te la doy, corazón. A ver, te la doy. Sí, sí, sí. Pero va a entrar. No te preocupes. Tiene que saber. O sea, ya tiene un poco de... Si yo digo que sí, entra sin... No te preocupes. Me decía por aquí Barnai Vicen, que además es la primera vez que participa en el chat, así que bienvenido, amigo. Que lleva un programa que se llama El castillo de las mentes prodigiosas. Sí, hice una reacción, lo tenía en el principal, pero lo voy a resubir justo esta semana. Lo voy a resubir al secundario. Una resubida. Y bueno, que sí, que reaccioné a todo un programa completo. Un programa infumable de cojones, ¿eh? Yo lo recordaba divertido, pero infumable de cojones. Le vi un capítulo entero. Así te la preparan. Esto ya lo vimos ayer. No sé si están repitiendo. Un poquito de astrología. Conocer el zodiaco. Esto nos decía Octavio... Celestin y Géminis con Capricornio. Adentro. Ana ha estado un mes trabajando en la misma empresa en la que él selecciona el personal de su 906. Octavio no la reconoce. Nunca la ha visto y no sabe a qué se dedica. Tanto es así que no duda en echarle las cartas como a una clienta más. En cuanto a su carácter... Tienes carácter fuerte, muy luchadora, de mucho empuje. Su trabajo. Y no te falta trabajo. Su salud es excelente. Si eres nena, estás cerca de unos 90 años. Entonces se ve que con la salud hay hierro. Pero nuestra reportera nos sirve para... 90 taquitos, ¿eh? Mamá de casa, no quiere ser desagradable, pero... Quiere ser fracaso rotundo. Mira, no quiere ser desagradable, ¿eh? Pero fracaso rotundo. Cuando Ana le pregunta por su línea... ¡Anda a fregar los platos, mujer! Octavio asegura que él conoce personalmente a todos sus videntes, porque es él quien se encarga de la selección. Hemos puesto 906 intentando que sea un poco más serio. Yo estoy seleccionando a la gente lo más que he podido. Le estoy diciendo que estoy encima, pero aún así tengo unas cosas con el destacado 2x3 porque me meten un gol cuando me deciden. Tú se le seleccionas a la gente. Y te estoy encima todo el tiempo. Ah, y ella personalmente está trabajando, ahí lleva un mes, ¿no? Y ni siquiera la conoce, y le ha hecho las cartas. También tiene 900... ¡Bravo, Octavio! ¡Divino! Intento que sea serio, cuidado, intento que sea serio. Por lo menos son videntes que los he seleccionado, que los he preparado, que los he escuchado, que los he visto, y espero que me funcione. Octavio está mintiendo. Ana nunca fue seleccionada y mucho menos preparada por él. ¡Paco, corras! Durante la conversación, Octavio se crece y arremete contra los gabinetes telefónicos de otros compañeros suyos. En una empresa muy grande, tú llamas a Rappel, y te atendí los mismos de Rappel, los mismos de... Sí, porque es la misma entrada. Ah, pensé que era gente especializada que estaban... ¡Nah! Te digo que me han ido a fichar, y yo lo he mandado a la mierda, directamente. ¿Y tú llamas? Un tío íntegro, ¿eh? Octavio, un tío íntegro. A Rappel. Tú dices, yo quiero hablar con el número de Rappel, pero como digas, quiero hablar con el amigo de Rappel, es otro número. Se lo llamas y te entide el mismo vidente, porque es la misma empresa. El vidente es que está libre en este momento y que está bien. Y es lo mismo que te ha dado el amigo de Rappel o... O sea, que me han timado bien timada, vamos. Sí, es un tío. Es un tío y su función de trabajar con eso. Octavio reconociendo que es un tío, ¿eh? Uf. Declaraciones impactantes, gente. Estoy convencida de que no son, ni saben echar las cartas. Yo no sé, no sé por lo que he llamado. Pero, pero no, no, hasta ahí no puedo llegar. Pero lo que sí sé es que es un grupo de gente que atiende para 50 vivientes. Lo que él decía es que él no se preocupa por lo que pasa con su nombre, porque hace cualquier cosa y le da igual, y yo me preocupo por cómo se usa mi nombre. Ni nada. Porque a mí mi nombre me ha costado mucho ser menos. Entonces estoy con un cuidado loco, intento cuidarlo, protegerlo, y aún así me meto encolegado. Claro. Está claro que Octavio Cévez conoce la forma. Muy buena cabeza de chico, ¿eh? Que funciona la competencia. Tiene un resorte ahí en el cuello. Y estaba delante de la reportera que había trabajado para él un mes. Pero es muy mal portero. Hola, soy yo, el cabezón. Le meten no goles, le meten los goles de 7 en 7, ¿eh? Y quiero decir que lo que acabo de escuchar del señor Cévez es que es enternecedor. Es absolutamente maravilloso. Yo estaba entre la carcajada y la risa. Porque resulta que el señor Cévez, según dice, y jura y afirma, pues selecciona evidentemente a todo su personal y lo selecciona también que no sabe que la persona que estaba allá es parte de su personal. Evidencia debe tener de aquí a Lima ida y vuelta. Porque es incapaz de ver que quien tiene enfrente es aparte de un provocador, de un... ¿Cómo cae al resto, eh? Al suiteroncero le ha dicho que tengo aquí joder, ¿eh? Se está haciendo con el programa, Javier. Y otra cosa que os digo, Javier Narta a día de hoy está igual, ¿eh? Que en 2002, ya han pasado 20 años. Es precisamente una parte de su propio equipo. Quien contestaba las llamadas de Octavio Cévez, de Rosa Cobo y de Lermitaño. ¿Quién sabía el tema de esa especie de ganadería o acreditada cuadra consistente en que un mismo lugar responde a varias personas en una situación de servicios múltiples que es lo que decía de los demás? Porque resulta que es lo que hace él. Así que enhorabuena al señor Cévez y que Dios le conserve la salud. A mí me gustaría matizar una cosa, que se utiliza mucho por parte de los videntes, yo he tenido oportunidad de comprobarlo, el teórico nombre de los famosos. Y es triste ver cómo a veces, sin querer, algunos famosos se prestan a potenciar la imagen de determinados videntes. Yo creo sinceramente que por parte de algunos de estos famosos, que como bien decía Javier antes, por ser famosos no tienen patente de corso porque la tontería abunda y en algunos gremios mucho más, lo que sería conveniente es que empezasen a tener un cierto nivel de recato, sobre todo a la hora de sentarse al lado de un vidente y por supuesto después de ver al descubierto. Además parece que hay una especie de guerra entre ellos, entre esos diferentes clanes o grupos de videntes. Y cada uno se va hacia un vidente y se decanta hacia un vidente y lo que dice ese vidente es cierto. Y por ejemplo, yo he tenido oportunidad de ver a estos videntes manipulando a la audiencia multitud de programas e inventándose multitud de historias, Enrique. Me tiene hipnotizado, no aporto nada porque estoy hipnotizado. Tú has visto a Rapel, por ejemplo, haciendo supuestas adivinaciones que se ha sacado de la manga y que le ha comentado que se las ha inventado. No, no, tú me has dicho yo he visto, yo no. A ver, Enrique. Si es el caso, puedo empezar hablando sobre cada una. No, no he visto tal cosa. Y es más, ha respondido en programas, Rapel, a las críticas que yo he hecho, las ha asumido. Yo lo que he visto es que maneja. Maneja una serie de demancias que están en libros, etc. Y he visto que las maneja. Igual que las podría manejar yo. Pero lo que está muy claro es que todos los videntes que manejan dinero y además mucho dinero, está muy claro que se permiten el lujo de estar un poco por encima del bien y del mal. ¿Qué es lo que le pasa a este tipo de gente? Octavio, por ejemplo, al principio rechazaba ese tipo de negocio de evidencia telefónica. Octavio lo han pillado con el carro de helado. Lo que hemos visto... Recordemos que antes había un faldón que a alguien del plató lo iban a también investigar y ojalá sea Juan Carlos. Lo que hemos visto en el reportaje... Juan Carlos, espera un segundo. Hay buenos y malos como hemos visto antes. Entonces, claro, el que acierta que es bueno hay que darles sus méritos y el que no acierta pues... Pero nos centramos en la investigación. El que acierta el mérito, el que no acierta, pues no. Muy bien, Juan Carlos. Enrique, ha quedado claro. Vamos a centrarnos otra vez en la investigación. Juan Carlos, ¿a ti te parece que esto que hemos visto es o no es una estafa? Hombre, me hubiera gustado... Joder, si está bien, claro que sí, que es una estafa, tío. ¿Qué estamos debatiendo? Señora Seves... Está invitado, ¿eh? Y no han venido. Lleva dos semanas invitado a este programa. Yo creo que debían haber estado. Lleva dos semanas invitado. Porque tienen su gabinete aquí en juego ante toda España. Está quedando esto que la verdad que no se ve... A mí, con mi respeto hacia ellos, lo que he visto no me ha gustado para nada. Me gustaría que esto tuviera más... Juan Carlos, de que he pensado bien eso. Calidad, yo sé de gabinetes que tienen calidad. Yo sé de personas que trabajan solas como dueños de su empresa, con dos empleados nada más, porque hay también empresas pequeñitas, que es la mayoría, y tienen más calidad y esos aquí no han salido. Estos son los grandes de que están en España. Por lo tanto, yo abogo por la calidad. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo en... Porque sí, que es una puta estafa o no. Juan Carlos, tío, sintetiza, pedazo de hijo de puta. La señorita que viene, que tal. Ojalá que también el pueblo colabore, porque hay otro problema que he dicho antes. Dios mío. He visto. El problema es que la persona que está solitaria, que llama tres veces al día. ¡Cállate! Que tiene el futuro al día, tres veces. ¡Cállate! ¿Por qué no llama la línea de esperanza? ¿Por qué no llama la Cruz Roja? Llama a la que le dé la gana, porque para eso paga. Y pero es que también, si pudiéramos dividir estos dos temas... Juan Carlos, por Dios. Lo citamos. En tu empresa, ¿quién elegí a la empresa? Ahora mismo, y yo no tengo la empresa, la elegí antes, una señora que es evidente, auténtica, de las que dice el señor, que le diga un nombre. La señora Lima es auténtica, es de las secretas, porque la verdadera evidente buena... A su puta bola el tío, a su puta bola, Juan Carlos, tranquilo. Normalmente es secreta. Tú destruyó el programa. No da ese tema de famoso, ni le gusta que se esté para nadie. ¿Cuánto tiempo hace que cerraste la empresa? Ya va a ser casi... Yo la convertí... ¿Fuió el primero? Va a ser casi un año, y aún están trabajando otros gabinetes allí. No sé qué montaje tienen ahora, espero que con mucha calidad, porque yo le di las pautas para que la tuvieran. Entonces, claro, hemos visto que cada uno es un poco independiente. Pero el 900C, que quede claro, que no tiene la culpa. La culpa la tiene esa empresa, la tiene ese cliente, que está trabajando así, pero vamos a hablar de los que también son buenos. Y que hay una falta de control, y hay una falta de ética, y hay una falta de un código ético. Que muy poca gente está aplicando, hay quien lo está aplicando. ¿Sabes qué es un código ético? Y en ese caso... Vamos, un segundo, vamos a la investigación. Vamos a la investigación. Juan Carlos, vamos a la investigación, por favor. Juan Carlos, cállate en la puta boca, por Dios. ¿Qué ella hizo? ¿Talos funesto? Después te cuento. ¿Después me cuentas? Sí, después cuéntalo por Twitter. Porque una de las empresas que investigamos fue la tuya, la que tú llevas, y tu selección de personal. No, ya yo no la tengo. Ya no la tienes, pero cuando tú la tenías todavía, vamos a verlo. No, hace un año. Sí, sí, dice Harry, que recordemos que hay una persona evidente al lado que le han dado una intervención de 26 segundos en todo lo que llevamos de programa, en una hora y media. Buscamos una empresa con mayor volumen de llamadas. Venga, cállate las ocultas. ¿Qué es lo que me gusta? En esta ocasión acudimos a la empresa Juan Carlos Campos Sociedad Limitada. Allí nos recibe Juan Carlos, quien sin saber ni nuestro nombre, nos pregunta en qué turno queremos empezar a trabajar. ¡Hostia! ¿Qué es Juan Carlos? No jodas. ¿Qué es Juan Carlos? ¿Qué es Juan Carlos? Es el investigado. ¡Chópamela! ¿Qué turnos te gustaría mañana, tarde y noche? ¿Qué turnos te gustaría? ¿Tiene cada uno? De 8 a 4, de 4 a 12 y de 12 a 8. Pues el de la tarde es mejor. Vale, ¿tu nombre? Es Ana. No hay seguridad social, no hay alta en la seguridad social ni nada. No, nada. Es el número, 906. ¡BOOM! ¡Juanca! ¡Te han pillado! Todo desde tu puto discurso de mierda ahora, amigo. Ahora di que no eres tú, que es tú con ese pez, con ese peinado no vas por la vida. Dilo, Juanca. 60 minutos. Oye, tengo publicidad en distintos, que van entrando. Ajá. ¿Qué tal? Uf, qué bien. Se está poniendo interesantísimo. Interesantísimo. Sin preguntarle la experiencia ni hacerle prueba alguna, el trabajo es suyo. De calidad, gambietes de calidad. A ver qué dice ahora el subnormal. ¿Cuándo pensaría, man? Estoy gozándola. Estoy gozándola. Ven, Palma. Lo reconozco. En la tarde podré estar aquí. Una vez que conseguimos introducirnos en la empresa, comprobamos que el fraude es mucho mayor de lo que hemos visto hasta ahora. Malvara, está como dentro ahí. Mira eso. ¿Qué pinta tiene esa mierda para trabajar ahí? Hostia. Trabajo de calidad, Juan Carlos. Juan Carlos, de calidad. No lo puedo creer y eso no se llama mentira total Uy, 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 a ver Juan Carlos Ahora vuelven a plato y se ha ido corriendo, ¿sabes? Yo tengo unas pocas nombres, puedo acertar más o menos Si estoy muy confuso ese día, no doy tengo un poco ¿Cómo estoy confuso? No, ¿eh? Cuanto más mentiroso seas, mejor, o sea, cuanto más Buenas noches, petas, amigo Ya sé que tenía que empezar antes, pero es que... Tengo el día libre, me he pegado en la siesta Ha sido un día complicado, pero me podrás ver resumido en el secundario Sí, me hace sentirme mal O sea, por un lado piensas que tengo que comer Porque no tengo tu trabajo No sé pagar, me he ofertado otra cosa Pero hay veces que me interjode Y dices, esta persona seguro que no tiene un duro Me cae, se ha muerto Y después de aquí sacándole el dinero Sin ningún tipo de pudor Yo recibo de esos minutos 30 pesetas Pero él paga 5.000 por media hora Si la llamada pasa de 10 minutos 30 pesetas él y 5.000, joder, que poquito se llevan, ¿no? El trabajador gana 35 pesetas por cada minuto Ah, vale, vale Al día siguiente, la reportera vuelve a acudir a su puesto de trabajo Los nuevos compañeros le confirman la envergadura de la estafa Sí, es verdad, en Capone es el que más paga Ahí, Juan Carlos al menos La carita, la carita, la carita Mirad la carita Dientes, 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 ¿qué es lo que les jode? Volvemos a plato, eh, volvemos a plato Eh, atentos porque, eh, esto no se lo esperaba nadie Porteras estuvo en diciembre, te lo digo ya de antemano Sonrisas, hace 4 meses Yo quiero contestar todo esto La señora Lima no estaba No, no, ya no estaba Esa no estaba No, 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 no Yo, la empresa se lleva un año Señora Lima Que ayuda, vamos, que la, que la traspase Yo realmente ya Pero a tu doble, no soy yo Soy yo Ah, vale, vale Pero quiero contestar algo muy importante Por postrar Dejarle hablar, joder Ahora dejarle hablar Ha hablado todo el puta programa sin dejarle, dejarle ahora No elijo al personal ¿Pero cómo que no eliges si va a contratar usted? No, para nada No eliges a los pobres desgraciados Escucha, tienes estafando a la gente No, es que has estado de uno de otros compañeros Descállate ahora Simplemente, sí, por supuesto Simplemente Dejarle hablar Esta señorita, pues como muchas que siguen llegando A esta empresa que ya no está a mi nombre Que quiere trabajar ¿Y eso qué tiene que ver? Ahí hay otro señor que aquí no salió Que le debe hacer una prueba Pero hay una realidad He dicho antes Nadie le hizo ninguna prueba Que este negocio que hace masífico Ya se perdió Pero déjese usted de filo Déjese usted de marea la perdiz Señor Campos Oiga, me da marea la perdiz Que ya le hemos dicho El que ya marea lo que menos quiere Déjese de historias Déjese de historias Señor Campos Déjese de historias Señor Campos Felicienme si estaba con usted No, el problema no es la cantidad de palabras que diga Solo se lo cuenta al presentador Y los demás se la suda Y este de aquí El empresario este está gozándola Pero estará preocupado igual Porque igual lo han hecho también en la investigación Realmente no está conmigo Ya yo no soy dueño de la empresa Entonces fue tan rápidamente Que le pasé A que pudiera ir directamente A que después le explicaran como va Va a minutaje Hasta 35 el minuto Y lógicamente Ya no hay como antes Ese control que había Todas tus palabras No tapan la estafa Todas tus palabras No tapan el que la gente A su puta bola de Juan Carlos Le da igual Le da igual todo el tío La culpa Es de ellos que tiene una valoración baja Pero ellos son buenos Para que se desee Una valoración en la mierda Es su puta culpa Hasta ya de palabrería Juan Carlos Y de tonterías De niño de 3 años Como autovalor Basta Cuando no hay valor ninguno Oigan Nadie está de ganas Que se perdió Señor Campos Deje usted la palabra Que no tiene usted El monopolio del asunto Ya le hemos visto demasiado Y ahora deje que también Los demás opinemos Nunca es demasiado Hay que explicar Señor Campos Hay que dejarlo que explicas Efectivamente Pero vamos a hacerlo de uno en uno Juan Carlos Señor Campos Déjeme hablar Señor Campos Lo que no tiene ningún sentido Es que una persona Que aparentemente Deje una empresa Resulte que contrate Y lo que no tiene más mínimo sentido Es que hable usted De situaciones Con las cuales Parece que la culpa La tienen los trabajadores Que son unos trabajadores Explotados Expoliados Y avergonzados Oigan Oiganme ¿Por qué defiende usted Lo ajeno Si no es de usted? Déjeme terminar No oiganme No oiganme Usted ha seleccionado a esa señorita No para nada Usted la ha enviado a ese lugar Que sigue ostentando su nombre Y lo que allí pasa No es seleccionado Yo le he informado Si vas por aquí Y entras Seguramente Te paguen Yo te he informado Esto es una empresa Esto no es una entrevista Simplemente información Este currículum Que estoy cogiendo Simplemente para informarme Y si entras mañana a las 9 Pues posiblemente Tendrás que volver El día siguiente Y el día siguiente Y al final de mes Te paguen Creo Hasta luego Uy Se te aparece ¿Qué ha dicho usted? Usted es el INEM En versión de Rafa Angélica Viene una persona Que quiere hacer Consultas de O quiere ser erótico Porque están mezclados En esta empresa Y he dicho al principio Que yo colaboro Dije siempre Que yo colaboraba Ya yo no soy dueño De esa empresa Y la colaboración Se indica Mandarse los carotistas Yo le entrego Por supuesto Le entrego El listado De cuánto puede ganar Y allá hay un chico Que luego ya Después le explicará Pero hace muchísimo tiempo Juan Carlos Tío Parece Pepe Rubiales Yo creo que Pepe Rubiales Se vio esta Se llama Pepe Rubiales ¿No? El de la Real Federación Española ¿Viste la rueda de prensa? Pues yo creo que Se vio este programa antes Para saber ahí Se estudia el personaje De Juan Carlos No de nada Porque ya se ha visto Peor Peor Que están deprimidos Por Que están deprimidos Y todos los pelazos Y el presentador Y Enrique de Vicente Pero todos ahí Pobres Pero ya me dirás Pero vamos a ver Señor Campos Es que piensa que vemos Diferente lo que ha aparecido En la pantalla Pero vamos a ver Usted Que nos ha dado Unlección de felicidad A los lados ¿Por qué no se marcha? Porque eso es deshonesto Para nada Para seguir vigilando Para nada Seguir controlando El primer año El primer año Nos tomamos todas las molestias Del mundo Déjese usted de historia Y tonterías de niños pequeños Déjese usted de historia Nos está tomando el pelo No nos vaya el tema Nos está tomando el pelo La que quiere venir A trabajar como vidente En cualquier gabinete Llevamos tres horas Escuchando Y nos está tomando el pelo Un segundo Vamos a ver Un momento Pero que nos está tomando el pelo Pero vamos a ver Tío pero que hablen todas a la vez Y chillan Joder Esto parece sálvame Esto es una estafa De que ustedes no creen En los videntes Esto es una estafa Usted vende minutos Y usted es quien le ha dicho Esa señorita que vaya a trabajar ¿Has estado criticando a compañeros? ¿Se ha consultado con esta chica? ¿Has estado criticando a compañeros? ¿Ustedes han mirado el futuro con ella? Para saber si es mala o buena Yo me imagino que el programa Le explicará quién es esa chica Pero hombre por Dios O quién es la otra chica Pero como usted Se están explicando al pobre Juanca No le dejan hablar tío No, en ningún video No se ha enterado aún Que esta chica es una chica Acaba de decir Con lo que estoy viendo Pero tú que sabes Igual la periodista Es la mejor tarotista Que haya en este puto país Y yo tengo el mejor ojo Seleccionador Y después pues Se entran en depresión Es su puta culpa Pero yo Madre mía Yo elijo a la gente Que no veas Calidad Un segundo Vamos a ver No se entiende nada De lo que estamos hablando Juan Carlos Juan Carlos Un segundo Juan Carlos Se ha levantado Se ha levantado El cabezón Se ha levantado de la mesa Ojito Vamos a ver Un segundo Gabriel Paramos Paramos aquí Para ustedes Juan Carlos Paramos Eso es fraude No para Gabriel No para Está a punto Está a 30 segundos De empezar a chillar Silencio Silencio Que chillaba el Jordi González En la noria Juan Carlos Vamos a hablar de un Debate de gran hermano Entramos entonces La norma de esto Es que Uno habla Y el otro contesta Vamos a contestar brevemente Porque si no La gente que está en casa Nos interesa Tú te vas a poder explicar Todo lo que quieras Un segundo Juan Carlos Juan Carlos Te voy a decirte Le doy lo que es Juan Carlos Se va a marchar Después de ver esto Sería una vergüenza Que continuara ahí Un segundo Juan Carlos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están estafando a la gente Esa chica que está erotista No tiene derecho tampoco A buscarse pues la vida A trabajar Pero perdón No le da Este tío es muy gilipollas Juan Carlos No va a reconocer Mira pues sí He hecho mala praxis He utilizado técnicas Que no debería Estar arrepentido Y te juro que esto No representa Toda mi carrera Aunque pueda ponerla en duda Y voy a intentar trabajar Para demostrar lo contrario Ya está tío Que te folle Te vas a casa tío Y otra cosa No estás ahí defendiendo Lo indefendible Pedazo de hijo de puta No le da vergüenza Decirme esto Ahora cuando llevan tres horas Contándonos una película Bueno pues ya Cuando llegan Tres horas contándonos una película Se encargarán ellos De ver que no es 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 Juan Carlos Juan Carlos Voy a aclarar un par de cosas De las que has hablado Primero Acudimos en diciembre En la entrevista Que te hicimos por teléfono Decías que eras El director de marketing De la empresa Marketing es una cosa Esto es publicidad Bueno Que por supuesto yo Cuando nuestra reportera Cuando nuestra reportera Colabora Marketing no es Seleccional personal Bueno cuando nuestra reportera Llega con quien habla Con la publicidad Es contigo Sí porque estamos solos Trabajan cuatro personas La empresa se llamaba Juan Carlos No compañía Juan Carlos Que ya lo está Ya está cerrada Ya pero en diciembre Si era No todavía no En diciembre Desde antes Desde antes Desde antes estaba cerrada Nos la vendes como tal Bueno pero vale Aún tengo las tarjetas Pero está cerrada Pero que quede claro eso Porque parece que es que hemos ido a otra empresa No Hemos ido a la empresa Donde tú estabas Y eres tú el que aparece al principio del reportaje Se lo explica como un niño pequeño Como si fuera tonto Y posiblemente lo sea Fuimos el 28 de diciembre Vale Y nuestra reportera Fue y habló contigo Vale Después Tú le enviaste a tal sitio Vale Por eso queríamos que tú En voz bajita así para que lo entienda Tú contestaras a todo eso Sí sí yo contesto perfectamente Ya la selección de personal que había antes Tan rigurosa Lo dije al principio Desde hace Fue el primer año Ya luego no se hace Fue el primer año O sea el año que el El año que el El primer año que el inauguró Fue el mejor Pero luego Ya eso ya es cosa de 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 Juan Carlos Tío Hijo de puta Que os pensabais que no había enterado Os pensabais que no había enterado Sí amigos Tenemos a La Europa La Europa se ha suscrito con Fri Tiene una Una antigüedad de tres meses Amigo, amiga Muchas gracias por lo que has hecho Y quiero que sepas que Esto Es para ti Bienvenida La Europa La familia Tú y Juan Carlos Sois mis personas preferidas Esta noche Pero que los demás No se pongan celosos Porque Ta 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 Bienvenido No sabía como acabar eso A la familia A este directo Al mejor de Twitch Di que si El mejor Que ha habido nunca Y estamos aquí Viendo Las estafas en directo Dame tu Prime 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 Dame tu Prime 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 O tus cheers O tus beats O todo lo que tú quieras O dame solamente tu compañía Y estate aquí conmigo Pero bueno Si me das el Prime Pues eres parte de la familia Si no pues eres como Familia secundaria Sabes como aquel tío Aquel tío Que tienes por ahí perdido Que no conoces Y que no te apetece ver Dame tu Prime Muchas gracias la Europa Te amo con todo en mi page Y vamos a continuar Con esto que tenemos entre manos Que Juan Carlos está un poquito Todas las empresas que yo tenía Las traspasé Pero colaboro con alguna Ibai Vamos a partir La situación actual En el sector A mi me gustaría muchísimo Que después que yo le di Los precios de los minutos Hubiera Una Pues una Una academia Hubiera un instituto Que Un instituto así Para psicólogos Que les enseñara Que les controlara Pero ya yo no controlo esto Hace mucho tiempo ¿A qué le van a enseñar? Dramática paga Yo llevo el marketing Y lo repito Es el marketing Estás haciendo los chistes Que se me han ocurrido a mi Buena Javier Este es el encargado De la publicidad Me ha quedado psicofonía 2 Y estoy ahora Estoy ahora en psicología 1 En 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 parapsicología 1 Y en Ouija 3 Y me ha quedado para septiembre Conocimiento De los fantasmas Ellos no creen en videntes Perdón Lo tanto Este es el encargado De poner Si no creen en videntes Hay mezclado videntes ahí Supuestamente todos son malos Si tú te encargas de la publicidad Eres doblemente estafador Porque si tú eres El switch roncero El switch roncero Y luego le atiende gente como esa Tú eres precisamente Quien es el mayor artífice De la estafa Habría Habría esa persona Que tú eres quien hace eso Pero en otro edadio Hay videntes auténticos Claro porque la señora Yo creo que cuando ha empezado el programa No estaba tan moreno ¿Eh? Juan Carlos Ha ido ¿Sabes? Renegreciendo Rita Lima Sí está en ese otro horario Y lo selecciona Yo tengo Mira Ahí hay Este compañero Yo creo que se está mimetizando Con el ¿Sabes? Con el plató Y de repente desaparecerá Como un camaleón Y se irá poco a poco ¿Sabes? Nos comes el pelo No, yo no tomo el pelo a nadie No, nos comes el pelo Con respeto Buenas noches cumplidor con el amigo Lo estás haciendo Desde que empecé el programa Que trabajan ahí para nada Que se llama Una de ellas Es una vidente maravillosa La compañera igual Ahora Que habéis ido Con la cámara oculta Que ella fue como periodista Y entonces ella preguntó ¿Cuánto pagan? ¿Cómo es el tema? Yo le di la hoja ¿Y trabajó? ¿Y entrevistó a otra gente que trabajó? Seguimos enseguida Juan Carlos Enrique El tío creo que Está ahí de información Creo que se pagan Creo que se paga Tal No sé qué ¿Sabes? La tía Ahí El tío Como Uy Se acerca al Tendel Hype Hacía tiempo que no Que no se acercaba al Tendel Hype Pero vamos a poner algo especial Vamos a buscar Una bachatita A veces estoy Estoy juguetón Estoy juguetón Estoy juguetón Instrumental Porque Oh my gorm Esta es la de Malomo ¿No? Oh my gorm O Oh my gorm Killer Yo digo oh my gorm Porque no sé si es así Pero Ha regalado una suscripción A Paco A Paco Porras Te has librado del baneo Amigo Pero te quiero Oh my gorm Y Paco Ahora son de la familia Damos un paseo Esta noche Por la playa O si quieres Te digo Que yo soy un canalla Paco Y oh my gorm Han venido a alegrarme La noche Vámonos Paco Vámonos muy lejos Si quieres Yo te hago Te miro en catalejo Hostia Es que se ha Me tenía que meter ahí Un poquito la fuerza Disculparme Disculparme Porque Ha regalado Uy aquí Joder Aquí Primer plano Coño Primer plano Para Tí Primer plano Para ti Porque Paco Es así Dame tú Tu prime De Twitch Y si quieres Bailo aquí Para ti Para ti Dame tu prime De Twitch Bailemos Hoy aquí Vámonos Paco Te han regalado Una suscripción Fit Carlos Baute Colgando de tus manos Amigo Gracias Y nos vemos muy pronto Sois enormes Que no hijos de puta Que sigue la fiesta Tenemos que ver esto Como acaba Muchas gracias Por la suscripción Me apetecía una bachatita Y estaba esperando A ver si alguien Me daba pie ¿Sabes? Como el chico O la chica Que está en la esquina Ahí esperando Que alguien Le guiñe el ojo Para invitarla A un cubatita Continuamos Seguimos enseguida Aquí en Al descubierto Con estas falsas Videncias telefónicas Volvemos ¿Cuántos días trabajó? ¿Y si trabajó? Seguimos en Al descubierto Seguimos con la investigación Sobre Videncia telefónica Buenas noches Cubita amiga O amiga Detrás de algunas De estas empresas Estábamos ahora Hablando Y viendo la investigación Que nuestro equipo de reporteros De Antena 3 Había realizado En la empresa De Juan Carlos Campos SL En el mes de diciembre Vamos a recuperar Amigo Lo que Juan Carlos A veces digo amigo o amiga Porque tampoco quiero meter la pata Y digo Joder pero que no siente mal Simplemente para yo Tener menos riesgo Y no jugármela A veces los nombres Solo un poquito ¿Sabes? No sabes Como un Harry Pues tú das por el hecho Que es Que es un hombre Enfermera Joker Das por el hecho Que es una mujer Pero en así Yo que sé Enfermera Joker Podría ser ¿Sabes? También Alguien que le gusta No sé El mundo de C Yo que sé Nos decía A principio De programa Con respecto No se lo tomen a mal No se lo tomen a mal Que os amo La empresa de Octavio En el gabinete nuestro Que pedíamos Sobre todo La calidad Le han puesto Las imágenes Desde al principio Quijos De puta que grandes La calidad En cuanto A cuanto tiempo No hablan No Que si realmente Está leyendo el futuro Teníamos una persona Una buena vidente Una señora Que yo tenía En mi empresa En Gran Vía Que hacía consultar Verdaderamente A la vidente Traía su referencia Y luego Decidíamos Nosotros El bar Le han pedido el bar Que lográbamos Con esto Que por eso Le dejaban hablar Que hijos De puta Que tengo A cuatro realizadores Pinchando todos Los clips El cliente Que llamase Realmente Que grande Y volviera a llamar Satisfecho Con la consulta Yo no puedo estar De acuerdo Le dejaban hablar Le dejaban hablar Por eso Que esté tan Descaradamente mal Yo tenía una forma Con esta señora Que me llevaba Recursos humanos Que es vidente La señora Lima Que lo puedo decir Porque además Terminando el programa Ella me elegía A mis tarotistas Claro Yo tenía una calidad Perfecta Señora Lima Vuelve a ser presa Por Dios Pues está mayor Está mayor puto Vamos Juan Carlos Márchate de esa empresa No pero espérate Yo me marché Ya no estás Ya yo no estoy Gracias a Dios ¿Dónde estás ahora Paranoia? Espera Espera ¿Dónde estás ahora? Paranoia Vamos a dejarle explicar Es que Tengo que aclarar una cosa Que es muy importante Que tengo que decirlo Efectivamente He dicho Gran Vía Gran Vía Era la época Que estaba mi empresa Abierta con 300 personas Que fui el primero en España Con los 42 y los videntes Vale 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 Lo ha vuelto a decir El hijo de la grandísima puta Lo ha vuelto a decir Gran Vía Era la época Que estaba mi empresa Abierta con 300 personas Que fui el primero en España Con los 42 y los videntes Vale Vale Escucha El público Hay que te pires Ya hostia Ah peluquero Escuchen bien Pero lo del primero en España Te lo has inventado Lo hemos dicho En esa época Por favor Por favor Es mentira Es que es mentira Lo he dicho 8 veces Y es mentira La madre que me parió Juan Carlos Fue en esa época Ahora No el tuvo el 90 El tuvo también En esa época El primero Del martes 2 de febrero Que es cuando Ese día fue el primero Yo fui de los que más Al día anterior Exactamente Da igual Entonces como ustedes Han oído antes Lo he especificado Y me alegro mucho Que esté grabado Cierto He dicho que fue Gran Vía Gran Vía Era cuando la empresa Estaba abierta Si se alegra De este grabado Y yo me dedicaba 42 líneas Exacto Era 90 líneas 90 líneas Faturamos una barbaridad Porque era fabuloso Y aquello Se fue de las manos Te voy a explicar Por qué Porque se estafaba mucho Y no se sabía Dónde poner el dinero Porque querías tener A la gente contenta Tomar vancero Vas a con eso No 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 Están hablando Ellos Ya me he perdido Tuvieron un respaldo Y dar la calidad Que aquí tal Los documentos Que además Si los problemas Nosotras Encontraron Un centro de Juan Carlos Hostia Si no lo puede pagar Por Por O lo puedes pegar Aquí en comentarios O me lo pagas Por Discord las normas que teníamos aquí en la empresa que si quieres que te la puedo dejar para que lo vea ha traído las normas del flipado no las conoce perdona lo he traído yo porque llevan dos años guardadas entonces una de las normas era la atención telefónica lo que no salió ahora en diciembre cuando a mí me están grabando que me parece estupendo ya yo hacía meses que la empresa ya se había quitado ya se había traspasado y quedó esta pequeña empresa que no está mi nombre yo soy el dueño y yo lo que hago nada más un momento usted que son diez minutos es marketing de erótico los textos para la prensa y para lo que es la prensa la televisión de las ideas a mí nada más para las ideas yo quiero trabajar aquí yo no lo atiendo ese día este chica yo le entregué la hoja mira de futuro al orgasmo de presente apasionante dicho tú tienes un orgasmo como todo el mundo ha dicho eso enrique Vicente tú vienes de un orgasmo como todo el mundo a ver bueno entonces la fecundación in vitro y estas cosas vamos a verlo Juan Carlos es que nuestra reportera estuvo más tiempo ahí o sea no fue solo un día en el que estabas tú espérate que si continuamos bien bien en el tiempo que no está te quiero cabezón Juan Carlos el tiempo colabora más soy yo Juan Carlos el tiempo te han pillado pedazos soplapollas Juan Carlos por favor Juan Carlos me escuchas Juan Carlos Juan Carlos se levanta y todo Juan Carlos hey hey Juanca escuchas te tengo que decir que el tiempo que nuestra reportera estuvo trabajando en esta empresa Juan Carlos tú estaba siempre allí vamos a seguir vamos a seguir viendo bueno pues como la ha mirado eh me escuchas me escuchas vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo Juan siga su puta bola Juan Carlos por favor vamos a seguir viendo la investigación que continuó nuestra reportera me da igual todo venga 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 durante el tiempo que Ana está trabajando en esta empresa Juan Carlos Sociedad Limitada se da cuenta de que ha sido engañada ella ha sido contratada como tarotista pero el negocio de esta empresa está en las llamadas eróticas y la gente aquí o sea por lo que vieron no son profesionales ¿no? ¿de tarot? ¿del tarot? es que realmente llamadas el tarot hay poca pero no entra de vez en cuando hay tarot a mi más o menos todos los días poca hay alguna o sea lo que más hago si te soy sincero es erótico ah madre que hay tarot ah que se comparten o sea puedes hacer erótico y tarot a la vez bueno a ver para lo de erótico no hace falta tampoco preparación ¿no? que simplemente escuchar a alguien y ponerle cachondo eso tampoco ahí yo no le estafa ¿no? a quien le gusta escuchar ahí que te digan hola es que nunca he llamado a una línea de estas pero me imagino que será algo así ¿no? de oh estoy aquí calentita o calentito no sé y supongo que está más orientada a los hombres evidentemente y siempre de mujer gays no llaman casi nada solo mujeres a lo mejor solicitan alguna travesti ¿y tú qué haces? ¿pues pones voz de hombre? ¿pues pones voz de mujer? de mujer, de travesti, de hombre, de gay, de lo que sea de lo que sea joder eh que de inmigrantes esto la gente llama y dice oye es que he visto un anuncio de sobre abuela pagó bien ¿esto qué es? y tu dices pues no esto es una señora que tiene 60 años y solicita sexo y compañía a cambio de pues una ella paga tratamientos a alguien pero te tengo que rellenar una ficha cuando te la rellene yo le paso estos datos a ella y ella se pone en contacto contigo o tú con ella si lo prefieres yo te doy su número de teléfono aunque nunca se lo llegas a dar mentira lo dejas esperando hostia tú la estafa está en tu hostia tí esta gente va a saco la estafa está abuela quiere sexo y tú llamas oye que he visto un anuncio de una abuela que quiere sexo y se hace sí sí claro es que está trabajando con nosotros rellenas una ficha tal te tienen ahí 15 minutos a 150 pesetas al minuto y ahí es donde ganan y después ni hay teléfono ni el formulario va a ningún lado ni nada esto es más grave teléfonos eróticos y teléfonos de contacto y lo dejan esperando ahí hasta que cuelga tío qué fuerte pero lo que no nos podíamos imaginar es que también gana dinero con falsas ofertas de trabajo y aquí que te preguntaba el objetivo de esta empresa está claro también ponen oferta de trabajo en 906 tío y llamas ahí no si una oferta si ahora te paso con no sé quién en un momentito y te tienen ahí y tal diez minutillos que te sacan pues oye hasta luego conseguir dinero a toda costa incluso sin ningún tipo de escrúpulo se hacen pasar por el equipo de conocidos y exitosos programas de televisión y luego también te pueden llamar de algún concurso de televisión como por ejemplo Gran Hermano Operación Triunfo los sábados llaman a partir de las diez y media de la noche de noche de fiesta de Juan Solín Moreno todas las personas que tienen concurso para lo de que sigan a su millón de pesetas sí, el concurso ese para Estudio Estadio en los segundos en la 2 pero ¿qué hacen? ¿los derivan a un 906? ¿a que los atingan a esta gente? de sí, sí estás concursando ¿quién quiere ser millonario? venga, hasta luego para comprar el colchón Lomónaco pero para el colchón Lomónaco que no hay colchones simplemente las tafas tan que llames que ahí estaba trabajando mi padre con eso no pero ahí no paso Juan Carlos voy a tu casa y te reviento a hostias para la tarjeta del móvil a veces también para recargar o hacer una consulta poner una melodía o quiero poner un politono sí, sí ahora te lo ponemos te dejan ahí 5 minutos y politono atado por culo como que no sé por qué suenan aquí esas llamadas no sé si las desvían porque está saturada la central de donde tenga que estar ah, cuando está saturado los desviaron 906 a tomar por el culo o es que la persona se equivoca no lo sé el caso es que aquí llaman para gran hermano entonces la gente lo que hace es dice, ah, muy bien un momentito le paso no le pasas a nadie a lo mejor eres tú mismo que cambias de voz ¿vale? entonces le dices a ver, por favor dame tu sato y le llenas un cuestionario un cuestionario que es este a que lo tienen preparado por si se equivocan oye, si se equivocan que se jodan lo que pidan o sea, hay llamadas ahí para decir es que quiero un taxi sí, vamos a ir en un cuestionario dígame en qué hay estado no sé qué y te tienen ahí 15 minutos joder que vale igual como para contactos como para lo que te dé la gana el caso es que te enrollas porque te pone ahí el nombre como eres que te gusta en qué trabajas no sé qué lo que te dé la gana le dejas ahí pues nada le dices muy bien un momentito por favor te paso con realización y te damos fecha para día del casting o para acá con noche de fiesta pero estos son unos hijos de puta tío pero desde los jefes hasta los que trabajan ahí por 30 pesetas en un minuto fiesta pasa igual con noche de fiesta le piden los datos y dices ah, muy bien su llamada ha sido seleccionada entre las 10 primeras un momentito por favor a lo mejor le pasamos el 10 le manjas ahí y la gente espera media hora el teléfono los trabajadores de esta empresa son conscientes de que día a día sus engaños no solo afectan al plano económico de los usuarios sino también a sus ilusiones Alfonso un segundo Alfonso que digo que de alguno de los programas de Antena 3 no le ha caído ninguno porque aquí igual deberían no sé sorprendido totalmente aunque bueno no me pilla de nuevas ¿no? tú como operador que has sido de estas líneas me ha sorprendido las palabras de él mismo ¿no? o sea en principio lo que veíamos yo quiero que mi empresa la mejore y demás y luego un comentario que he hecho ahora que dice no es que nosotros lo que tratamos que la gente que llame esté contenta como con engaños yo no puedo admitir eso me habéis visto cuando hemos pasado dado paso a publicidad lo siento mucho me ha calorado pero es algo que a mí me ha fastidado mucho puesto que yo cuando estaba de teleoperador daba un servicio serio o así lo creía yo me fui precisamente de un gabinete que estaba en Gran Vía 31 ¿por qué? pues muy sencillo vamos a ver al de Juan Carlos yo estaba en digamos vamos a poner una planta y encima mía en la planta de arriba había otro locutorio los dos estaban comunicados y lo mismo te entraba una llamada de tarot que te entraba una llamada para seso ¿para seso? uno de los motivos que yo me fui digo es porque a mí me decían que si aparte de que tenía que hacer minutajes cosa a lo cual me negué minutajes que significa aguantar el máximo posible la llamada si le conseguías aguantar 30 minutos o es más que volviera a llamar es decir dejar la media a la persona que llamara tú vas controlando tu tiempo y cuando ves que faltan 5 minutos pues de repente tú mismo cuelgas cuelgas en el momento cumbre de la conversación es decir o la infidelidad o algo importante la dejas a medias esa persona evidentemente tiene que volver a llamar y tiene que volver a preguntar por la persona con la que ha estado hablando para que esa persona pueda continuar con su tirada manipulación que alguien te dará allí no no perdona no las he hecho precisamente por eso te estoy comentando pero eso que estás describiendo son técnicas de manipulación por ese motivo y luego aparte un poco de cortes me pretendía curiosamente que hiciera eróticos y yo dije que mira yo lo siento mucho pero las churras con las merinas igual es más divertido pues seguramente pero al que le guste o sea yo no puedo estar aquí que me perdone la audiencia tenemos al teléfono tenemos el teléfono a Ana que es la reportera que ha estado infiltrada lógicamente entra por teléfono porque tiene que ser es complicado eh que perfil de usuario es que es tú que llama a estas líneas es que puede ser perfiles tan diversos es como los perfiles de la prostitución que todos tenemos la imagen del típico putero de 45 años que va que se pilla 3 gramos de coca al fin de semana que se va a guiñar reloj a jovencitos a los pafetos y como no se come un rosco que tiene a su mujer en casa se va de putas el viernes y sábado que para mi sería el perfil más normal pero después yo que sé ves documentales de estos y cosas así y al final yo que sé el perfil es muy diverso si nunca se sabe la verdad es complicado seguir trabajando investigando y no podemos identificar su cara Ana buenas noches hola buenas noches Santi quien está aquí en esta imagen es Juan Carlos de la empresa hola buenas noches Juan Carlos hola buenas noches hoy en día hay otras empresas que llevan otro control ya yo perdí la ilusión otra vez contamos lo mismo Juan Carlos tío por Dios por Dios en todo este tema y fuimos los primeros y esto se traspasó de acuerdo yo te puedo decir Ana ¿a qué dirección acudías tú? yo acudía a San Bernardo 39 y como yo el resto de mis compañeros que se ven en las imágenes personas sin papeles que contrataba sin papeles y todo el dinero es verdad que eso no lo hemos hablado lo de que dado de alta ni hostias no, no, no autónomos y a minutaje no, no, no no, no autónomos y a minutaje no, en blanco porque esto está todo ahí con la contabilidad no soy dueño no soy dueño de esa empresa hombre, yo no he visto los papeles de esa empresa pero usted puede decir que tú estás allí todo el tiempo que yo he estado yo colaboro con la empresa nada más vamos a aclarar una cosa Ana, un segundo Ana, vamos a aclarar una cosa cuando a ti te contratan en esta empresa no te hacen ningún tipo de papel ningún tipo de papel ningún tipo de contrato y ningún tipo de prueba yo a la señora Lima no encontré ni un tipo de empleado no, 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 perdón he dicho que esta señora colaboró en el 99 y 2000 en Gran Villa luego ya se traspasó toda la empresa en varias pequeñas o va recogiendo cable tirándola en la escuela qué pesado que es Juan Carlos están en Gran Villa 31 trabajando con muy buena calidad y aquí en esta yo colaboro ¿el asesor? sí, sí, el asesor por favor en la empresa que tú te trabajaste no me puedes decir que con muy buena calidad cuando yo he estado perdón perdón en la que tú tuviste lo único que ha variado en la que tú tuviste en Gran Villa es que en tu gabinete hay archivos por medio en el que yo estaba había cartones de huevos para evitar que hubiera resonancia no, tú trabajaste en Gran Villa en la empresa de un señor de Venezuela que fue en el cuarto piso hay otras empresas yo digo que la mía se trajo yo estabas en el cuarto piso yo estaba en el segundo B no me jodas pasó en cuatro pequeñas que hoy trabajan y hoy tienen su calidad en diciembre entonces yo he traído mientras Juan Carlos está allí y tú estás trabajando ¿cuál es el papel que ves cumplir a Juan Carlos? hombre pues es un colaborador de verdad muy dedicado a su trabajo si tú dices que eres solo colaborador porque yo te he vivido durante todas las horas que yo estaba allí tú estabas allí nos dabas los partes te paseabas por cada uno de los teléfonos hablabas con nosotros colaboro lo que pueda claro pero que la colaboración es exhaustiva colabora como puede ¿qué cojonazos tienes Juanca? es decir bueno pues nos dabas los partes nos hacías preguntas sobre las llamadas nos indicabas donde estaba algo muy importante ha aparecido en el vídeo había muchas llamadas eróticas de tarot había muy pocas todas las eróticas es verdad muy poca de tarot muy poca es cierto a mí me dijiste que tenías como cuatro números distintos y que había muchas llamadas exactamente me mentiste pero bueno no estoy dando la razón es que tarot apenas abrí aquí porque el marketing lo llevo yo y como ya como he dicho ya se perdió la ilusión ah el marketing lo lleva a él pero acabo de decir que no que él colaboraba en marketing pero que no estoy en nada joder tío como se contradice el pedazo de cabrón con el tarot entonces como el marketing lo llevo yo además otra cosa como el marketing estaba y está todavía en esa empresa dedicado al erótico yo he venido a hablar sobre todas sobre todas las empresas y yo colaboro aquí en esta empresa ahora mismo lo que hay es casi todo erótico sí pero perdona tú has cerrado la otra empresa ¿qué te ha preguntado eso? ¿presistas no? sexólogos psicólogos no personas que hacen erótico ah ya hacen erótico y este tipo yo no sé en el erótico y este tipo en el erótico que habla tan mal que habla tan mal yo he traído además previendo esto las denuncias de la policía de distintos operadores no te aguanto Juan Carlos no te aguanto Dios que ellos sí han estafado y lo hemos echado tanto en Gran Vía como en San Bernardo porque desgraciadamente yo he perdido ilusión por dos motivos una desde el que llama que es perdón que se presta que se presta a esto y sobre todo el que trabaja entonces yo tengo ahora mismo que colaboro con esta empresa que tenemos erótico Juan Carlos un ratito es un trabajo que el problema no es la tía reina es lo que se contiene en el toque uno dice Juan Carlos Juan Carlos mira que frame le he pillado esta chica es contratada como tarotista no hay ningún contrato no hay contrato efectivamente que es una de las diferencias pero entra para atender teléfono de tarot estuvo dos días pero es que después de lo que vimos porque hay una cosa muy grave creo yo y es ese tipo de llamadas que se alargan aquí hay dos cuestiones aquí hay dos cuestiones y le ruego 30 por ley que esto no es este programa no está hecho a su mayor gloria en esa empresa la media general son 5 minutos ya buen peluco ya buen peluco Juan Carlos además cuando quieras ver el papel de todo el mes 5 minutos perdona porque son incapaces porque son poco profesionales hemos visto la gente que trabaja Juan Carlos buenas noches noche H te has perdido bueno un poquillo han hecho una cámara oculta al bueno de Juan Carlos y lo han pillado con el cartón de helado y ahora está intentándose defender se tiene que levantar todo el rato ¿habéis visto? Juan Carlos ella acaba de decir cago en Dios Juan Carlos Juan Carlos de calle Juan Carlos por favor es que si no no podemos hablar todos entonces vamos a dejar el turno de palabra también a los demás y luego tú les puedes contestar si no te vamos a quitar la palabra muy poco tal no es tan importante son pequeñas tonterías que los demás decimos pero también tenemos algún derecho sí por supuesto entonces permítanos explícalos cómo está el tema permítanos porque ya lo hemos entendido perfecta mire aquí hay dos cuestiones una que se corresponde con un tema yo le diría de profunda tristeza y es que las personas sean incapaces de buscar su propio horizonte y su propia seguridad y tengan que acudir a correcciones aparentes que pueden ser los tarots de la gente leída y escribida o tarots absolutamente esperpénticos que lo que aquí hemos visto o eróticos leída y escribida eso está mal dicho ¿no? no sea leída y escrita leída y escribida o tarots absolutamente esperpénticos que lo que aquí hemos visto o eróticos mire usted oígame no me confunde usted una cosa con otra porque evidentemente usted se dedica a lo erótico dantesco ya lo hemos visto pero yo lo que quiero es continuar radicalmente dantesco pero déjeme continuar caramba yo me dedico a todo oígame sí sí lo que se dedica también es a interrumpir de una forma constante pero déjeme continuar yo quiero decir la verdad entonces a mí lo que quiero decir de esta situación que estamos viendo es que hay una anécdota que es la golfada la impresentabilidad de los servicios que se esté presentando con gente absolutamente inadecuada que lo que tienen como fundamento es tratar de alargar tratar de alargar lo que aquí hemos visto tratar de alargar esto es una conversación de besugos o se calla usted cuando yo hablo o le meto dos hostias así con la mano abierta espérate espérate de alargar yo lo que le ruego es o se calla usted cuando yo hablo o se va a hablar usted solamente porque yo me marcho y yo imagino que también los demás cállese por dios y déjenos hablar joder el arte está inspiradísimo hoy cállese está flabiendo está flabiendo está flabiendo o que se da en ese lugar bien es la parte anecdótica del tema yo lo que quiero es decir a la gente oígame qué cara de resentida de pues me callo pierdan ustedes el tiempo buscando esperanzas donde no las hay la única esperanza realmente está absolutamente en ustedes esa es la parte fundamental no busquen ustedes esa especie de seguridad que no existe en personas o instituciones que lo que van a hacer es sacarle sencillamente el dinero a través de alargarles la llamada y ahora viene la segunda parte que de triste comienza a ser absolutamente grave es radicalmente grave y con responsabilidades que yo espero que la fiscalía entre en el tema ofrecer trabajos que no existen conectar con programas de televisión radicalmente ficticios en la conexión y producir una situación que consiste en dar la mayor cantidad de tiempo posible a través de un servicio no existente para generar un pago esto significa que está obteniendo un servicio a través de algo que no existe con engaño por lo tanto eso no es una broma seguimos enseguida con esta discusión Juan Carlos seguimos enseguida volvemos volvemos que se nos deje de entender en esta mesa vamos a ver si nuestros invitados colaboran un poquito más de lo que lo han hecho hasta ahora especialmente es verdad esta mujer de aquí esta mujer de aquí este tío de aquí este hombre de aquí no ha abierto la boca en todo el programa y esta mujer de aquí le han dejado una intervención de 26 segundos tiene que ser jodido pero bueno te lo llevas calentito este te pensaría mira no he hecho nada he venido aquí para nada pero mira me han pagado Juan Carlos y en esa época se pagaba bien vas a poder decirlo todo como queremos centrar la investigación vamos a volver a ver ese reportaje en la empresa de Juan Carlos Campos SL grabado seguimos seguimos con Juan Carlos Campos SL diciembre para centrar para centrar la investigación vamos a verlo buscamos una empresa con mayor volumen de llamadas en esta ocasión acudimos a la empresa Juan Carlos Campos Sociedad Limitada allí nos recibe Juan Carlos quien sin saber ni nuestro nombre nos pregunta en qué turno queremos empezar a trabajar ¿qué turno te gustaría mañana, tarde y noche? ¿qué turno te gustaría ¿tiene cada uno? de 8 a 4 de 4 a 12 y de 12 a 8 pues el de la tarde es mejor vale ¿tu nombre? es Ana no hay seguridad social no hay antena en la seguridad social ni nada no nada es un número 906 no, yo tengo como 60 yo tengo publicidades distintos que van entrando claro de tarot hay como 4 diferentes esto lo hemos visto sin preguntarle la experiencia ni hacerle prueba alguna el trabajo es suyo una vez que conseguimos introducirnos en la empresa probamos que el fraude es mucho mayor de lo que hemos visto hasta ahora pero esto ya no es listo lo más mentiroso sea mejor o sea, cuanto más me hace sentirme mal al final bueno, no está no es una mala es una sensación bastante lícita o sea, por un lado piensas tengo que comer porque no tengo trabajo y no tengo trabajo pero hay veces el poder y dices esta persona seguro que no tiene un duro negativo el trabajador gana si la llamada pasa de 10 minutos el trabajador gana 35 ¿lo hemos visto o estoy loco? que es la que llega ese día dirá hay 4 líneas de tarot pero solo hay una tarotista que es la que llega ese día bien yo debo contar algo y voy a contar de nuevo y estoy de acuerdo en todo esto que acaban de ver número 1 yo llevo el marketing de esa empresa he dicho bien claro que ya yo no selecciono personal cualquiera perdón yo tengo 60 líneas yo tengo 60 líneas yo tengo 60 líneas de esas líneas telefónicas de esa empresa que no es mía vale como que las llevo yo da igual si es verdad Paco tiene que meter ahí como dura 3 horas cuando se engancha la gente tarde pues te meterá otra vez en la pantalla otra vez lo mismo tengo yo bien de tus 60 líneas yo le hago el marketing perdón erótico me imagino por minuto bien yo hago de tarot erótico que también lo he traído tarot erótico al erótico al erótico al erótico como ya que el tema de gran blanca hablemos del mineralismo coño se había terminado ese chico que salía ahí hablando que yo he mirado claramente me acuerdo que ese chico trabajaba con esas señoritas que dijo que por cierto esas dos señoras son muy buenas sobre todo una de ellas muy buena me gusta mi abuela cuando ve que es muy buena vidente perdón las historias del pueblo y el primo se casó por la de Ruth 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 la está ofendiendo a Ruth porque Ruth es una señora mayor pero tiene sus conocimientos de evidencia ya no trabaja evidencia perdón la otra chica es también vidente perdón pero no se me ha echado la carta ¿eres vidente? ¿sí o no? yo sí y con todo lo respeto muy bueno está muy claro que viste yo no me dedico a hacer evidencia todo el día ¿cuándo yo me he dado aquí el lote de decir que hago evidencia todo el día? solo de 8 a 5 y de 3 a 6 los jueves y los domingos me entran los poderes y veo cosas sin embargo ¿cuándo yo te he dicho a ti que yo te adivino todo el futuro? eso es mentira vamos a ver no sabemos que es mentira no resuelto mire en serio yo no sé si Javier se levantará o no pero a mí usted no me va a tomar más el pelo no se ha terminado tampoco usted sabe para mí con todos los respetos de aquí a mis subs pero creer en el tarot está un poquito al nivel de creer en el horóscopo sí que es verdad porque voy a defender un poco esta argumentación diciendo que el horóscopo no en principio no te vale dinero simplemente es algo que tú lees y que te puedes sentir te puedes sentir pues sabes que te están hablando a ti pero bueno que eso es el el efecto forer que es bastante conocido que es algo así bastante genérico de hecho si lees el resto de los horóscopos posiblemente también te cuadren así que yo creo que y aparte de eso del horóscopo eso de porque yo sobre todo lo he visto más en mujeres que supongo que en hombres también se dará pero las últimas dos novias que yo tuve eran bastante creyentes del horóscopo y claro cuando pasaba algo me hacía mucha gracia porque me venían y decían es que claro como se nota que eres géminis y era como que todos los géminis somos así y es que no entendía bien o decir jamás me he dejado yo guiar porque alguien sea Tauro Capricornio o lo que cojones sea sabes nunca no sé todavía un poquito absurdo pero oye también lo respeto respeto cada uno y yo que sé mira iglesia está al nivel del horóscopo pero vaya y mira si hay gente religiosa y que le gusta y tal y que no sé cada uno mientras no haga daño a los demás para nada 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 ¿qué? ¿me han hecho una raid? ah me han hecho una raid Miguel Lago Miguel Lago Twitch antiguamente Comedy Room que siempre yo sé que estaba estaba atento a ver si si entraba pues bueno bienvenidos a todos los que vienen de fuera estamos viendo las estafas 906 al descubierto 2002 bienvenidos gracias Miguel Lago por la raid esto es para todos los que vienen de fuera que se lleven una impresión que quizás no es la mejor pero da igual esto es un canal de bachata esto simplemente es mientras pasan cosas como una raid una sub o un prime bienvenidos al mejor canal de Twitch de bachata y de salsa a las 5 los jueves hacemos tango y hay fandango los viernes a las 7 bueno muchas gracias por la raid tremendamente agradecido y seguimos con este programa el descubierto 2002 2003 estafas en el 906 que está bastante interesante programa cuanto antes para que pero que no que no porque toca la verdad que está mintiendo todo el tiempo este chico eso mire eso será de alguien que esté por encima de usted y le han dicho llévalo tú como si fueras el propietario que ha hecho este chico que a mí no me interesa a ese chico ni a nadie nos interesa a usted y la forma que tiene de manipularnos ahora vendiéndonos una cabra tengo aquí teleespectadores que tienen criterio ese chico no es el culpable el culpable es usted un segundo ese chico dejó de trabajar allí Juan Carlos y él también no nos aburra más hombre no nos aburra más que nos cansa es que no se da cuenta de que ya cansa no es que cansa ese chico era buen vidente el tío vaya o sea el tío su guerra no lo bajas de ahí Gabriel Juan Carlos que reconozca que reconozca que reconozca que es usted una persona que está faltando un segundo un segundo ellos han empezado el programa hablando mal de 906 un momento de todas ya lo dice él de todas Juan Carlos incluida usted bueno dale no es mía un segundo déjame porque si no no nos aclaramos vale y tenemos tenemos una llamada que nos puede aclarar nos ha llamado un antiguo empleado de tu empresa en el año 98 que es cuando dices que en aquel tiempo las cosas eran más normales un segundo venga buenas noches Juan Carlos hola buenas noches buenas noches que tenías que decirnos bueno mira no muchas cosas exempleado y tocayo a ver que aporta más o menos porque ya lo habéis dicho casi todo lo corroboro es así de horrible ahora una de las cosas yo trabajé en esa empresa que el dueño era Juan Carlos Campos en esa época sí en el año 90 te imaginas que se ha grabado una grabación en el sol haciendo una vocecita y se ha llamado a sí mismo en el año 98 lo tienen ensayado todo esto en la calle Gran Vía 31 la cual estaba lleno de había tres plantas más o menos llenas de cabinas alrededor de unas trescientas cabinas ahí había había se trataba como ya lo habéis dicho bien dicho tarot sexo contacto sexo por teléfono intermediarios y todo lo demás o sea los cuestionarios ¿qué es intermediarios? cuestionarios igual los cuestionarios eran 30 minutos como mínimo y te cobrabas por minutaje ahora lo más fuerte uy que viene lo fuerte una de las grandes cosas y no voy a contar una de las otras de las más fuertes todavía te voy a contar una de las medianas que es que había gente extranjera sin papeles trabajando ahí cobrando la miseria que este hombre le pagaba boom 120 mil al mes había había gente menor de edad no, eso era verdad haciendo y esas cosas medianas no, no es mentira no es mentira porque yo estuve ahí trabajando con ellos y eran colombianos y los pobres estaban ahí y teníamos que comer hamburguesas ahí porque tenías una señora como empleada que controlaba todo que era una la evidente que era una mandamás y una endemoniada mujer que con la mirada te maltrataba te daba un trato totalmente vejato solo por el hecho de estar trabajando como se llamaba la maldita mujer no, por favor por respeto como se llamaba la señora no he dicho maldita por maldita sino por el trato maldito que daba y encima le vacila Juan Carlos te voy a meter una hostia y otra de las cosas de las cositas de los truques de quiñuelas que habían ahí aparte de la gente sin papeles sin papeles inmigrantes ilegales menores de edad y el tío se echaba flores el hijo de puta la gente menor la gente que tenía que hacer inmigrantes yo a veces tenía que hacer yo a veces me tenía que poner de voz yo tenía que contestar como Juan a veces tenía que contestar como como Lua a veces tenía que contestar como Carmen siempre lo dije como travesti es verdad tú te prestaste para todo porque si tú eras vidente te gustaba ser de travesti y ser erótico y te ganabas tu sueldo a la primera llamada le adivinaba el futuro a la segunda le hacía una felación a la tercera un coito o sea déjelo tranquilo es un veíto ser erótico no, no no, pero tu empresa era mixta era mixta no, ninguna estafa pero no tenías a gente súper bien seleccionada que eran videntes que tal pero luego pues también de Juan Carr el travesti animado joder me dije, no te olvides de la parada que hemos visto separadamente pero digo que no te olvides de las otras es que parece ser que también que nos estamos tebando en él pero no debemos olvidar lo que hemos visto de Octavio Acevedo el rapel el hermitaño y el tarot de la sinceridad no debemos olvidarnos pero voy a simenizar pero no mezclar que no por más vamos a ver meterle a la hemeroteca de hace 15 minutos a Juan Carlos coño me quiero verle sudar es que ahora no me hace evidente va a ser aquí un trito tener erótico en España no sabemos entonces Juan Miguel dije que nunca jamás había este erótico en mi empresa había erótico y 40 días más que una mayor de presencia el tema no es muy honesto y que tiene que ver el erótico con la decencia o acaso por lo menos el erótico eres honesto le digas mucho eso o porque seas gay Juan Carlos que no eres honesto dígues hombre por ser gay o por ser erótico voy a ser honesto no lleve usted el terreno no lleve usted el juego un momento por favor vamos a agradecer esa intervención telefónica Juan Carlos muchísimas gracias por haber entrado en directo esta noche con nosotros gracias por atendernos y por aclararnos vamos a ver un segundo el debate aquí hoy no es si el teléfono erótico o no el teléfono erótico ni siquiera el 906 es las líneas de evidencias y el alargamiento de llamadas como hemos visto en uno de los reportajes que cuando llega una llamada se alarga al máximo se da al cliente o el operador alargar al máximo estafar 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 vamos a ver es un delito que un vidente abre 20 minutos pero que no hay videntes ahí que no hay vidente es un delito estafa vamos a ver hay pobre gente a la que se la maraula o sea que un señor braude el consumo esté al teléfono contento 20 minutos mire a todos le han corto una pistola para que ya esto es un puto delirio esta noche lo único que hay estoy chillando ya empresarios sin vergüenzas sin escrúpulos que se aprovechan de los que atienden mire mire que se aprovechan es que estoy fascinado porque es que esto de la coletita es que ni hay otra vez en primer lugar de los que atienden al teléfono porque la mayoría tienen necesidad de comer y en segundo lugar y mucho más grave de los que llaman que tienen otro tipo de necesidades que por supuesto usted 50.000 años que viva no podrá satisfacerme te voy a contestar te voy a contestar algo muy importante porque yo justamente quise probar esa calidad que tanto tú hablas de que yo tanto luché al principio porque yo me dejé la vida perdón yo al principio me dejé la vida en ese tema te he traído todas las denuncias policiales que tuve que hacer a operadores como el que salió pero si no les contrataba ¿qué denuncia? la policía se reía ¿no? perdona en el seguro social se dio de alta a 300 personas mensualmente se le pagaba 120.000 en esa época y luché con toda mi alma y con toda mi fuerza para que estuvieran perfectos pero escucha si, si, luchaste muy fuerte tú a Carlos mentiros de la llamada telefónica que me consta que trabajaba seguramente y ella siempre se dedicaba a sacar mira la abuela esta que estoy pensando ahí yo ¿qué cojones? tengo mañana que voy a hacer unas lentejas y estoy aquí todas las cosas feas de cada uno que llamaba y era la que más trabajaba entonces esta chica tenía todos los compañeros 90 que eran 30 videntes y 60 de erótico en contra y esta mujer es la que más trabaja con la que hay muchísimas también cosas que contar que a dónde he contado no te las cuentas no te conviene que las cuentes tampoco para el público hay que contar alguna y esta chica Dios mío hacia el tarot funesto me acuerdo que era la que más llamadas tenía no es el tema Juan Carlos se tuvo que marchar porque los compañeros le hacían la vida imposible a la gente le gustaba escuchar todo lo malo le gustaba escuchar todo la demanda del cliente que le guste que le cuente nada más que lo malo que culpa tiene el vidente un segundo el culpable de ser estafado es se ha vuelto a levantar el Santiago el que es estafado no es estafado para ellos no Juan Carlos vamos a dejar como perrillo tengo que poner la mano cerca de la cara para que Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos vamos a dejar hablar como vidente a Leonor por favor que seguramente tiene algo que decir al respecto es que a mi me da muchísima vergüenza todo lo que estoy oyendo porque de verdad es penoso es penoso yo estoy muy contenta de no tener un 906 de tener una consulta privada de atender lo mejor que puedo a la gente que viene y ya está no sé si yo no tengo el más mínimo interés en hablar con este personaje de sus orgasmos telefónicos me dejan perfectamente fresco por lo tanto que siga con ellos y que gane mucho dinero y que sea feliz que evidentemente parece que lo es pero a mi lo que me preocupa lo que me preocupa lo que me preocupa soy muy feliz vale repito no es la particular situación de este personaje me parece absolutamente anecdótico es la parte categórica la parte fundamental y la parte fundamental consiste en el fraude que cada uno de las personas que va a un servicio donde no le van a dar nada donde lo que le van a llenar es la cabeza únicamente de historias de cuentos que el objetivo y lo estamos pues tengo aquí las denuncias que venga Juan Carlos arranca es alargar la llamada hasta el infinito cuéntanoslo Juan Carlos jugando con sentimientos jugando con soledades jugando con desesperanzas jugando con angustias oíganme tengan sentido común ustedes aquí no se trata de poner ni en la picota este señor ni poner en la picota absolutamente nadie sino que abran ustedes los ojos ante la evidencia de lo que significa algo que es un fraude moral por encima de un fraude penal o de un fraude civil es un fraude a ustedes mismos ya lo saben y ahora hagan lo que les parezca vamos a recuperar Juan Carlos no 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 es mi turno Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos no no ahora es mi turno stop 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 por favor vamos es como perrillo vamos a recordar dentro de todas las evidencias telefónicas las que hemos consultado les recordamos hemos estado en el gabinete mismo gabinete que atiende las llamadas las mismas personas de Octavio Aceves de Rosa Cobo y del ermitaño y es un caso común con lo que estamos viendo vamos a ver en la empresa de Juan Carlos como se alarga espero que no nos ponga otra vez la repetición de lo mismo esas llamadas telefónicas como se utilizan todo tipo de trucos para que cualquier llamada que se recibe sea alargada al máximo perdón durante el tiempo que Ana está trabajando en esta empresa Juan Carlos Sociedad Limitada se da cuenta de que ha sido engañada ella ha sido contratada como tarotista pero el negocio de esta empresa está en las llamadas eróticas y la gente aquí o sea por lo que veo no son profesionales ¿no? del tarot del tarot es que realmente llamadas de tarot hay poca pero no entran de vez en cuando hay tarot a mi más o menos todos los días nunca hay alguna o sea lo que más hago si te soy sincero es erótico y siempre de mujer gays no llaman casi nada solo mujeres a lo mejor se le quitan alguna travesti ¿y tú qué haces? ¿pones vos de hombre? ¿pones vos de mujer? de mujer, de travesti, de hombre de gay, de lo que sea de lo que sea la gente llama y dice oye es que he visto un anuncio de sobre abuela pago bien ¿esto qué es? y luego cambia si yo te doy su nombre pero lo que no nos podíamos imaginar es que también gana dinero con falsas ofertas de trabajo ¿y a ti qué te preguntaba? el objetivo de esta empresa está claro conseguir dinero a toda costa incluso sin ningún tipo de escrúpulo se hacen pasar por el equipo de conocidos y exitosos programas de televisión sus engaños no solo afectan al plano económico de los usuarios sino también a sus ilusiones ha quedado claro la vuelta a poner otra vez el mismo vídeo que son unos cabrones a falsas ofertas de trabajo ha quedado claro que esta empresa recibe llamadas de programas como Gran Hermano Noche de Fiesta Lo Mónaco y Operación Triunfo Tino va a buscar trabajo y le copieron lo de abajo un tipo de contrato con estas empresas sí, no, te voy a contar en 906 se puso un anuncio justamente me acuerdo yo en esa época donde para buscar telefonistas lo que pasa es que ellos tienen su competencia entre ellos al ser autónomos tener su tema de autónomo entonces tanto las llamadas perdidas que es verdad que entran a todas las empresas hay un grupo de llamadas que entran equivocadamente porque el número se parece y no está exenta esta empresa que yo represento Uy, eso es más chungo y más falso Perdón, perdón son llamadas que no buscamos nosotros sino que entran entran yo siempre le he que no buscamos pero ya que entran en vez de decir no, mira, te has equivocado esto es una línea erótica o un tarot te dicen te hacen un cuestionario te tienen 30 minutos y te dejan ahí esperando venga, defiende esto Juan Carlos se nos está vendiendo la gallina de los huevos de oro mire no, pero yo puedo hablar porque no me dejas hablar pero es que el 906 se usó en esos meses para que justamente si alguno te ha sudado la polla hice a trabajar como telefonista viniera como autónomo llama al 906 le tienen 30 minutos cuando hay programa mire hay empresas como la suya y usted sabe de marketing perdone un momento perdone un momento el roncero se va a levantar y le va a escupir en la cara perdone un momento hay empresas como la suya que como la suya o departamentos de marketing como el que usted dirige que se dedican a poner anuncios diciendo quieres ganar dinero fácil monta en casa bolígrafo tal muchas de esas llamadas van a empresas como la suya no digo que a la suya como la suya aparte se ha puesto de moda se ha puesto de moda poner anuncios que dice productora que va a realizar programa en televisión busca participantes llaman 906 tal tal y empresas como la suya no la suya tienen un tienen una especie de pequeño boletín para que cuando alguien llame el nombre qué tipo tal y le digan pues es muy probable que le podamos meter en tal sitio en tal otro eso en mi pueblo que voy a decirlo que es Jumilla en Murcia porque le gusta que lo diga se llama estafa ¿me explico? sí sí y yo no sé si usted lo hará pero estoy totalmente convencido de que si repasamos la publicidad de su empresa nos llevaríamos una sorpresa aquí hay un segundo Juan Carlos que está utilizando la palabra un segundo ¿se quiere usted callar un minuto solamente? se enfada el Narte un minuto oígame es que estamos ardos de escucharle se puede usted que ya es el monopolio de la palabra estoy hablando de mí y de lo que yo me presento tengo que ir aclarando esté usted tranquilo que no voy a hablar de usted nada más ni de mi compañero ni de la empresa que yo estoy llevando no voy a hablar de usted se lo prometo no tengo el más mínimo interés ni de su santa persona ni de su santa empresa yo lo que quiero decir es que el ministerio de trabajo tiene aquí un extenso campo para entrar en algo que es radicalmente grave y es el fraude que se realiza a las personas con anuncios del tipo que estás diciendo esto es dinero fácil o trabajo a través de un número telefónico de pago el que quiere ofrecer trabajo el que quiere ofrecer cualquier tipo de negocio tiene que tener por ley una situación en la cual no se produzca la situación de recopilar de él recolectar del dinero que generalmente es el dinero de una persona que tiene la necesidad la ilusión de poder conseguirse trabajo a través de una llamada donde va a poder resolver su propio futuro y yo le digo una segunda cuestión perdón no se lo digo a usted no tengo más mi mismo interés más con usted bien no 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 se preocupe no lo hablo de usted también el ministerio de trabajo tiene un extenso campo en algo que se llama la pseudo contratación de pseudo autónomos porque un autónomo con horario fijo en centro de trabajo fijo y con dependencia en respecto a un patrono no es un autónomo es una situación de fraude a la seguridad social es una situación de fraude laboral por lo tanto señores del ministerio de trabajo tienen ustedes también campo allá y por lo tanto que la administración además de cobrarnos impuestos nos dé servicios y elimine la situación de desamparo en la que se encuentran muchísimas personas en situaciones como esta por cierto ¿dónde se encontraba su empresa? en Gran Vía 31 esa era la antigua ¿la nueva dónde está? no 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 es mi empresa o sea en Gran Vía 31 estuvieron de alta unas 300 personas pero la de ahora ¿dónde usted está? ahora la que yo más o menos bueno la que llevo yo como que te presento está la gente como autónomo ¿en dónde está la calle? ¿dónde está ahora? perdona ¿hasta diciembre? ¿pero hasta hace cuántos meses? no 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 ¿cuántos meses? ¿cinueve meses? ¿cinueve meses? nueve meses no hombre entonces ¿cuál? si no era su empresa ¿cómo es que usted está allí en el momento de contactar a nuestra recortera le dé paso le ofrece el horario yo colaboro yo colaboro con el maestro Santiago para que no parezca una persecución ¿la del ermitaño dónde está? ¿la dirección? lo digo para que para lo del tema del trabajo este de la fiscalía me imagino que solo por curiosidad Manuel Carvallal que apenas ha hablado por favor Juan Carlos es el turno Manuel en ningún momento he dicho que yo tengo tarón nada más yo en ningún momento he dicho que vengo aquí como vidente ya lo sabemos yo he venido a explicar que yo me dedico que tengo una gestoría que yo colaboro Juan Carlos coño que estaba en silencio ¿no? joder llevo una hora aquí es que he estornudado y he puesto el micro en silencio bueno no sé ni lo que he dicho pero eso continuamos asistir a otros a otras empresas genéricas Juan Carlos señores genéricas Juan Carlos yo nunca he hablado que soy el vidente número de despacho Juan Carlos por favor Juan Carlos yo siento que me voy a callar mírame Juan Carlos estoy en mi derecho de defenderme Juan Carlos semejante bodrio Juan Carlos tienes todo el derecho del mundo a defenderte por supuesto y te estamos dejando hablar pero estás acaparando la palabra Manuel apenas ha hablado por favor por favor habla ah no ya se cedió y se traspasó y yo puedo continuar pero cuando pudimos se llama Juan Carlos Campos S.L y de repente usted cierra la empresa es Íbedo ya se llama Íbedo ya no tiene nada que ver con Juan Carlos Campos se cerró ya mi contable la cerró y tengo los documentos del cierre inclusive en Gran Vía se traspasaron los locales y hay cuatro empresas que ya no son mías Juan Carlos los operarios mientras estaba allí Juan Carlos los operarios tienen la orden que pesada del día y yo encantado de estar aquí y aclarar esto menos mal el pobre Octavio que se haya venido y otro señor yo si vengo a darle al cara y a decir yo si vine y te agradecemos que hayas venido para defenderme previendo esto traje todas las denuncias de la policía contra los este hombre de aquí es que no ha abierto la boca este ha hablado poco pero es que este no ha pintado nada y mira si traía papeles el tío he todo motivado los operadores como el que mintió ahí porque ese señor ha mentido ha hablado mal de Lua él y el resto de los operadores que también hemos visto que eran videntes buenas él y el resto de los operadores porque no era el que no hacía personas como él que llevaban ni la han enfocado de cara solo de culo dos días igual que la reportera por favor ha hablado de una señora que llevaba tres años estos reporteros que era una que era vamos una señora vidente auténtica los operadores llevaban tiempo según nos contaron ellos nosotros hablamos de lo que nos contaron yo creo que lo habrá intentado si viene sacado de muestras pero en cualquier caso no hay control sobre ellos no hay control sobre ellos no hay control sobre sus llamadas alargan las llamadas reyeran todos un cuestionario ya yo lo dije antes y lo acepté antiguamente había un departamento que fiscalizaba que perdiera ilusión de ayudar a este tema porque como se fue todo se masificó de tal manera que también los clientes lo que menos querían ya era tarot también alguien que quiere tarot y que quiere conversar nada más repito que me gustaría tanto en esta que yo represento como en la otra que haya calidad yo quiero esto ahora perdón perdón yo no tengo el ánimo de matarme como yo me maté durante dos años dejar déjenme hablar dejar mi vida entera si señor si señor y que luego tiempo creo que estaba hablando con el este pero lo han cortado vamos a hablar de otra cosa vamos a hablar de otra cosa Juan Carlos un segundo vamos a recuperarlo nos falta el aire y una portera si le daba la gana montaba un 906 Juan Carlos ya lo hemos visto ya lo podíamos ya lo hemos visto porque era una portera porque pedían un permiso pedían un permiso Juan Carlos ya aquí y ahora Gabriel Manuel vamos a recuperar la investigación comenzamos al principio del programa desde la parte del consumidor llamando a una serie de teléfonos de evidentes para ver cómo se comportaban cuando hablaban con un menor tenemos al teléfono al operador que atiende a la niña que llama de nuestra parte y vamos a recordar ese momento Jorge que es quien ahora tenemos al teléfono le cuesta un poco entrar a ese gancho que ponemos Jorge buenas noches Hola buenas noches mira antes que nada pues bueno le llamo por alusiones normalmente el tema de atender a una menor no es una práctica habitual en la empresa llamada en nombre del gabinete de Cristina Blanco bueno porque trabajo yo en este gabinete y agradecemos tu llamado si de hecho pues hay un código de conducta donde esto está prohibido bueno 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 Renaldiño se acaba de hacer una raid muchas gracias amigo bienvenido estamos ya casi acabando este programa en el que estamos mirando videntes estafas y bueno aquí el que cogiera el teléfono una menor y aquí el que le cogió el teléfono está llamando al programa esto es muy fuerte y bueno gracias Renaldiño amigo muchas gracias buenas noches buenas noches aquí en su momento bastante desesperada a sabiendas que esto pues me podía en un momento dado incluso costar mi puesto asumo mi error o el fallo cometido si es que en un momento dado ayudar a alguien que ves que está necesitado porque nosotros como bien se ha comentado en un momento dado atendemos un montón de personas y bueno hay personas que nos llaman con problemas bastante serios atendemos son psicólogos vamos a ayudarle dentro de lo posible yo en este caso nunca o no tuve la intención de retener a esta chica de hecho ahí está el fallo y lo único que quería es simir un poquito de responsabilidad al gabinete porque reconozco que bueno se carga la culpa a él esa gilipollas va a echarle la culpa a gabinete que le follan a Cristina Blanco un fallo personal y bueno y me asumo las consecuencias de ello nada más y entendemos también que en algunos casos la tentación digamos de ayudar a alguien también puede ser el grande Jorge Gabriel te quería decir la tentación de ayudar a alguien y de llevarte 30 pesetas por minuto soy Gabriel Carrión mire quería comentarle una cuestión yo le si me va a permitir y yo no suelo aconsejar nunca pero viendo su llamada y viendo que en principio parece que demuestra usted un cierto nivel de honestidad que no tenemos por qué poner en tela de juicio yo le aconsejo que mañana usted se ponga al lado del teléfono un número que la comunidad de Madrid asiste que es el teléfono del servicio de atención al menor que además en Madrid funciona genial y cuando algún menor vuelva a llamarle pues usted tranquilamente le facilita ese número de teléfono que además es gratuito y no le van a cobrar a ese menor para que el servicio de atención al menor le atienda pero para cosas más graves no porque tiene un novio en la escuela y no le hace caso simplemente estará usted ayudándole más que tratando de ayudarle a usted que por otra parte como usted bien dice no es su cometido y me entristece además que el señor Juan Carlos se ría el chico no gana me está dando a mi toda la razón me muestra que es honesto algo que me ha sorprendido a esta hora de la noche porque usted no es absolutamente nada honesto el empresario no tiene la culpa no podemos ser Dios tan tan que no quiero con las 200 personas como fuéramos jueces el tío ahí decidiendo a los empresarios me da mamahuevos muchas gracias por tu llamada lo agradecemos enormemente él colaboró en atender a un menor atendió a un menor no fue el dueño de la empresa ha reconocido lo que ha hecho mal por su cosa que tú no has hecho yo sí lo reconozco cosa que tú no has hecho y te has dedicado a criticar y te has dedicado a criticar otras líneas y otros profesionales anteriormente y eso no se puede hacer eso no se puede hacer vaya show vaya show me gusta vaya show en ese caso sacando ahí los créditos como venga tío corta esto porque todos son de su condición es que no hombre un segundo por favor pero mira cuántas denuncias policiales tengo aquí Juan Carlos Juan Carlos ya las hemos visto le quitaban parte del negocio por supuesto para él también el negocio claro le quitaban parte bueno la última palabra ustedes son los que tienen que sacar sus conclusiones nosotros seguramente vamos a seguir aquí discutiendo hasta luego aquí no lo vamos a sacar nos ha pasado por discord por el grupo de sugerencias si tienes por ahí el enlace a mano Harry lo puedes pasar mejores momentos de Juan Carlos Campos vamos a echarle un vistacito ya y cortaremos directo pero 240p una buena edición ahí las pirámides no tengas temor en saberlo porque también te ayudará a poder prever o cambiar tu propio destino ya tienes el movimiento de cabecita raro es una forma estupenda para poder lograrlo Milenium Tarot os da esta mañana la bienvenida como cada mañana telespectadores amigos tengo el cromase de fuego que le han puesto invitada que ha estado antes aquí con nosotros también de sección como siempre parte de mi gabinete de Milenium Tarot que buenos días ¿cómo está? buenos días Isabel desde Estados Unidos a otro que aparece en pantalla Milenium Tarot mi gabinete el gabinete de Juan Carlos tiene para ti todas las soluciones y descubrimientos sobre tu futuro que tú quieres ese mágico teléfono que aparece en pantalla a tu disposición llamando ahora mismo a ese teléfono mágico todas las cartas y todos los sistemas a tu disposición existirás a descubrir en un blog bien de momento aparecerá como dice Esmeralda como que parece indio como de sorpresa y ahora posiblemente si está en manos de alguien que lo está tramitando ese alguien pues si puede ser un abogado un amigo un intermediario va a recurrir a otra persona o algo alguien que va a ser un hombre que es sencillo que no me entiende aquí se ve más joven aquí se ve más joven la verdad es que poco interese con esta mierda de Juan Carlos es un estafador de libro y de manual este es mi canal secundario si de verdad quieres reportajes de calidad te invito a que te pases por Rimemba mi canal principal contenido de calidad youtube verité que no me entiende no me entiende que 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 no me entiende Gracias.